¡Eeeh! Buen juego, la Copa, la Liga Y por supuesto La Champions, donde ahora mismo estamos en cuartos De final, donde tendremos Que jugar contra el Manchester United ¡Eeeh! No va a ser fácil, ¿eh? No, 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 no va a ser fácil Esto, ¿vale? Digo, he dicho muy rápido Que teníamos el triplete ahí cerca Realmente lo tenemos, realmente lo tenemos cerca Pero, eeeh Todavía queda mucho por hacer, sobre todo En la Champions, ¿vale? Vamos a ver que tal Vamos a ver en este primer partido de Liga Porque, eeeh, Copa, perdón, Copa Eeeh, la Copa está hecha, ¿vale? La Copa está hecha Tenemos un 5-0 de la Liga contra el Cremona Y... Bueno, pues, eeeh, está hecho Es lo que digo, está hecho Tenemos aquí las ofertas de Chile y de Argentina Eeeh... Argentina Argentina ha ganado clarísimamente en comentarios, ¿vale? Me habéis dicho muchísimo que coja la selección argentina Y nada, llevaremos a Argentina, pues no sé si No sé ni en qué competición Ahora mismo estoy perdido Copa América Copa América, quizá Bueno, aquí ahora mismo no aparece nada No sé si hay Copa América Entiendo que sí, entiendo que sí Y si no la hay, pues... Pues nada, ponerla de ahí Tenemos el partido contra el Cremona Después tenemos a Galaccio Y después el Manchester United, ¿vale? Eeeh... Contra Galaccio jugar a los suplentes Evidentemente la liga está más hecha que la Champions Y... bueno, hay que priorizar, ¿no? Tenemos una semana, eeeh... Después este partido contra el Cremona Para enfrentarnos al United Así que el equipo titular tiene que estar descansado Tiene que estar bien Para ese partido tan importante Lo que quiero en este partido es que no haya lesiones Principalmente El resultado es lo de menos El 5-0 de la ida nos clasifica Y... como digo, el resultado es lo de menos Lo importante es no... Que no haya lesiones Que no haya sanciones Que no haya nada raro Porque una roja directa ahora Hace que el jugador expulsado Se pierda la final de copa Y tampoco queremos eso Estanco ha marcado el empate Pues... nada Pues empate a uno contra el Cremona Me da igual Teníamos un 5-0 de la ida El 6-1... Eeeh... 6-1 es el global Y estamos en la final de copa ¿Contra quién? Pues... Vamos a verlo No está aquí Era de esperar Pues no sé contra quién será Eran... Inter y Juventus Puede ser La otra eliminatoria Eeeh... Sí, efectivamente Inter y Juventus Y la Juve con un 5-2 global Va a ser finalista No me digas que la Juve juega en casa Uy, que poco me ha gustado eso ¡Qué poco! ¡Qué poco me ha gustado! ¡Y qué mal hecho está! ¡Soy yo el que juega en casa! Jugamos la final de copa en casa Final de copa contra la Juve en casa No nos asegura nada, eh La Juve es... Seguramente mejor equipo que el nuestro Tiene... Tiene seguramente mejor equipo que el nuestro, eh La Juve Que por mucho que nosotros seamos líderes Por mucho que le saquemos 16 puntos en Liga La Juve puede ser mejor que nosotros Mira el Barça y el Madrid El Barça le saca 18 puntos Y el Madrid es mejor Se vio claramente en el Clásico ¿Y qué? Y... Y el Madrid ha perdido la Liga ¿Y qué? Y el Madrid es mejor Y es la realidad, ¿no? Es la maldita realidad Me callo ya Vamos al partido contra el H ¿Vale? Liga Y suplentes Me gustaría Ganar Para seguir acercándonos a la Liga La Juve ha perdido Otra vez Ha perdido contra la Atalanta La Juve, tío Bueno, pues nosotros nos enfrentamos A la Lazio Fuera de casa Y con los suplentes Me gustaría no perder Vale, todo lo que sea no perder Me parecería un buen resultado Solo hemos perdido un partido En todo lo que va de Liga Y me gustaría que sigase siendo Un solo partido Zipkovic marca al primero Me gustaría perder Solo un partido De hecho, me gustaría ganar este Para tener ya la Liga Más que asegurada Y afrontar las semifinales Tranquilamente Ni han marcado el segundo Ni han marcado el segundo Y estamos ganando 0-2 A la Lazio Vamos Vamos, tío Perfecto Rodrigo marca el 1-2 Pero ya es tarde Muy tarde Victoria frente a la Lazio Y La Liga más cerca Mucho más cerca Y ahora viene Lo gordo Ahora viene Lo gordo Y lo gordo Es El United Y lo gordo Es la Champions Y lo gordo Es que jugamos La vuelta afuera, ¿no? La vuelta en casa, perdón Sí Jugamos la vuelta en casa Pues eso puede ser bueno O puede ser malo Realmente es que Es que es eso Puede ser bueno O puede ser malo, tío El equipo titular Está bien Está al 100% Tenemos al Dios André Gómez Tenemos a Asensio Temporadón Suso también Jugador muy importante Que tuvo una racha espectacular En el anterior episodio Y un partido contra el United Que va a decidir mucho Tenemos aquí Partidos ya de De ida de cuartos De las otras eliminatorias El Chelsea ha ganado 1-2 Al Mónaco Y el Atlético ha empatado a 1 Contra el Leverkusen Parten los dos Con una mínima ventaja De cada partido de vuelta Veremos Qué ocurre en ese partido de vuelta Pero Vamos a centrarnos en el nuestro Manchester United Milán Que se ha cargado al PSG Con un 4-0 global Ganando los dos partidos Y nosotros que vamos a por goles A por goles en Old Trafford, tío A marcar goles en Old Trafford Es lo importante Marcar goles en Old Trafford Marcar goles fuera Es lo importante Marco Asensio marca Marco Asensio hace el primero Vamos Vamos Muy bueno ese gol, eh Muy importante ese gol Muy importante ese gol Vamos 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 Lo tenemos, eh Lo tenemos Lo tenemos Vamos Bien, tío Bien, muy bien, tío Buenísima 0-1 Victoria en Old Trafford Bien, tío Bien, 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 bien Joder, vamos Bien, buenísima la victoria El Madrid-Bayern El Madrid está afuera Han perdido 0-2 en casa El Madrid está afuera Y nosotros a 18 Y nosotros a 18 Del Inter, del Nápoles y de la Roma Estamos a un punto de ser campeones Estamos a un punto de ser campeones de liga Bueno Bueno, bueno, bueno Que tenemos ya aquí el primer título cerquita, eh Muy cerquita Como digo Estamos a un punto Estamos a un punto de ser campeones Vamos A por el Sassuolo Con los suplentes Y... No hay más Es que no hay más Vamos contra el Sassuolo El empate nos hace campeones La victoria, evidentemente, también Vamos a ver cómo acaba este partido contra el Sassuolo Nos jugamos la liga Primer matchball Tenemos seis No vamos a fallar Ni de coña Pero si lo aseguramos ya mejor Si lo aseguramos ya mejor, tío Y afrontamos la Champions Con la motivación de haber ganado la liga Marcanian Marcanian el 0-1 Vamos Locatelli hace el segundo Tenemos la liga La liga es nuestra Somos campeones de liga Por segunda temporada consecutiva Conseguimos ganar el Calcio Vamos Vamos, joder Y a falta de cinco partidos A falta de cinco partidos Somos campeones Brutal Brutal Última hora Noticias Dame noticias Quiero verlo Quiero verlo El Milan se centra la Copa de Campeones Claro, porque se ha acabado la liga Somos campeones Somos campeones Vamos a verlo Gana el título de la Calcio Lo vamos a ver aquí No, igual no lo vemos No lo sé Sí, lo vemos ahí con Asensio Por supuesto, héroe Marco Asensio Nuevo título que conseguimos con el Milan Al que hemos devuelto la gloria clarísimamente Hemos devuelto al Milan a la gloria clarísimamente Dos ligas consecutivas Cuartos en final de la Champions de momento Hemos ganado también una Europa League Hemos devuelto al Milan a la gloria El objetivo de este modo carrera El objetivo de haber cogido al Milan Era que con la nueva plantilla que tenía Con todos los fichajes que había hecho para esta temporada Devolver al equipo a la gloria Y lo hemos conseguido clarísimamente Clarísimamente hemos devuelto al equipo a la gloria Hemos ganado dos ligas consecutivas Hemos ganado una Europa League La temporada pasada hicimos el doblete Liga Europa League Ahora mismo estamos en cuartos de Champions Podemos llegar a semifinales Para mí Este modo carrera ha sido un éxito Un éxito brutal Esteban López rechaza la cesión Pues me parece perfecto Me da igual Vamos Siguiendo partido Contra el Manchester United Vuelta De los cuartos de la Champions Y Podemos ser el primer equipo en semifinales Bueno El primero junto al Bayern Porque el Bayern está dentro ya El Bayern está dentro ya realmente Forsberg minuto uno No es buena forma de comenzar Pero empata Asensio Cuidado 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 Que manera de empezar es esta Gol de Forsberg en el uno Y un gol de United Los clasifica Marca Suso Marca Suso Suso y Asensio Que pareja de verdad Que pareja Suso Asensio Musacchio se lesiona No me gusta eso Y el United tiene que meter dos No los va a meter Bonucci hace el tercero 3-1 Forsberg en el 3-2 Pero ganamos al Manchester United 3-2 Estamos en las semifinales De la Champions Estamos entre los cuatro Mejores equipos de Europa Si Joder Si 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 tío Si Vamos Tío En semifinales de Champions En semifinales de Champions Voy a avanzar Porque el miércoles juegan Otros dos partidos de cuartos Y ya tenemos rival Y ya tenemos rival Vamos a ver quien es Porque ya tenemos rival Premio del torneo Lesionando Musacchio 7 días No se si va a llegar Yo creo que si va a llegar Al Al primer partido Al partido de Ida de Semis Y el rival Yo creo que va a estar A ver Yo creo que van a pasar Bayer, Atlético de Madrid Y Chelsea Mientras no nos toque el Bayer Toma el Bayer Ahí está Venga Perfecto Perfecto Mientras no nos toque el Bayer Pum El Bayer Venga Muy bien Nos ha tocado el Bayer de Múnich Vaya No podremos decir Que el camino ha sido fácil Liverpool Manchester United Teddy y Bayer de Múnich El camino a la final Si llegamos No habrá sido fácil En fin Nos ha tocado el Bayer Y ya está No hay mucho más que comentar ¿Qué quieres que te diga? Nos ha tocado el Bayer Es lo que hay Vamos ahora contra el Palermo En Liga En la Liga ya ganada Pero bueno Podemos seguir sumando victorias Y Oye pues llegar a A 90 puntos Por ejemplo No podría ser el nuevo Objetivo Quedan 5 partidos 15 puntos el juego Tenemos 72 No se puede llegar a 100 Pero si se puede llegar a 90 Marca coronado Para el Palermo Me sorprende Empatan y An Ahora los suplentes Van a ser bastante importantes ¿Vale? Los suplentes han estado Un poco ahí de lado Nos hemos dejado un poco de lado Durante la temporada Pero ahora con la Champions Van a jugar mucho Van a jugar muchos partidos Y eso es bueno para ellos Porque van a dejar de quejarse De sus minutos Es bueno para ellos Porque van a dejar de quejarse Bueno para mí Porque No van a quejarse Y No sé Voy a estar más tranquilo Sacamos 12 puntos 12 no 22 12 digo Es que 22 Tío no sé contar De verdad Le saco 18 puntos al Inter De verdad Que me pasa tío Que me pasa Le saco 18 puntos al Inter Y 18 puntos Pues está muy bien tío ¿Qué quieres que te diga? ¿Tres equipos se clasifican Para la Champions? Oye la Champions Va a estar interesante La clasificación para la Champions Porque Incluso la Roma Aún tiene posibilidades De meterse Bueno veremos que Como acaba eso Tenemos el derbi de Milán Tenemos derbi de Milán Musaquio está casi recuperado Va a jugar Vale Paso de quitarlo Y después ponerlo Y derbi de Milán tío Vale Pues va a estar bien tío Va a estar bien tío Pues el Inter Que ahora mismo Segundo Seguramente va a perder La segunda posición Para que engañarnos Vamos Milán-Inter Derbi de Milán Contra el Inter Evidentemente Contra quien va a ser Si no Y nada Pues Si ganamos bien Si no ganamos Tampoco va a ser un drama Esto eh Se lesiona Suso Se lesiona Suso Pero no te lesiones Suso No te lesiones Problemas 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 Empate a cero No Victoria con gol de Andrés Silva En el 90 Pues mira Pues otra victoria Más que sumamos Pero lo importante De esta partida No ha sido la victoria Ha sido la lesión de Suso Felicioli Felicioli Vete ya tío Vete ya Eres muy pesado tío Vete Por lo que sea tío Vete Siete días Siete días Se pierde la ida Se la pierde O va a llegar muy justo Muy justo O se la pierde O llega muy Muy justo Eh Problemas Problemas para Suso De Milán Y problemas para el Milán Problemas para el Milán Porque Suso Es un jugador muy clave Tío Suso es un jugador Muy clave En fin Es lo que hay tío No No puedo hacer nada No puedo hacer nada tío Se ha lesionado Suso Eh Jodido eh Jodido esto tío Jodido esto Eh No va a llegar No va a llegar Mirad como está A tres días del partido No va a llegar No va a llegar Eh Voy a quitar a Zitkovich Voy a quitar a Zitkovich Porque va a ser el que juega Va a jugar Zitkovich Va a jugar Zitkovich Vale Voy a poner a Villalba Y va a ser Zitkovich El que juegue contra el Bayern Creo que Suso no llega Para la vuelta sí Para la vuelta sí Va a llegar seguro Pero para el partido de ida No va a llegar Vamos con los suplentes Vale Contra el Benevento Y así Va a intentar seguir Con la reacha de victorias ¿No? Que ahora mismo es bastante Bastante buena tío Y además hemos ganado Partidos fuera A Sassuolo Al Alaccio Oye Estamos bien tío Estamos muy bien Andrés Silva falla un penalti Marca un gol ahora No de penalti Empata Melero Para el Benevento Y si Andrés Silva No hubiese fallado el penalti Pues estaríamos ganando Pero Como le ha apetecido fallar Pues pasa lo que pasa Estaría bueno Meter otro gol Estaría muy bien Sí Coda Marcado para el Benevento Y que si ha empatado al minuto Pues empate Contra el Benevento No veo normal Que nos saque un empate El Benevento Pero a estas alturas Me da igual Somos campeones Somos campeones Y nuestro único objetivo Ahora mismo Es la Champions Champions En la que nos toca Uno de los gordísimos Nos toca el Bayern de Múnich Que se ha cargado al Madrid Clarísimamente Con un 0-2 en el Bernabéu Y después no sé Cómo habrán quedado en Múnich Pero Bien no lo ha tenido Que ir al Madrid Tenemos cuatro mensajes Muy importantes Es todo ¿Verdad? Vamos a ver cuántos hay De rueda de prensa Uno mínimo ¿Dos? ¿Habrá dos? No, no habrá nada No me deja de entrar Sí, hay dos Hay dos Sancionado Dan Donker Y Ricardo Rodríguez Que cumple sanción Esto estamos hablando De la Liga ¿No? En Champions Vale, en Champions No hay ningún problema Bueno A excepción De que Suso no llega Vamos a poner a Zikovic aquí Y vamos a poner a Zikovic Ahora la titular Pues nada tío Una pena lo de Suso Una pena lo de Suso Que se lesione Para el partido de ida Estarán en el de vuelta Y nada Pues habrá que ver Qué tal lo hace Zikovic Es el extremo derecho suplente Es el sustituto natural De Suso Y oye Zikovic No es que lo haya hecho mal Vamos a ver Si aparece en el partido Más importante de la temporada Hasta el momento Vamos Contra el Bayern de Múnich En Múnich En el Allianz Y con un equipo Que se ha cargado al Madrid Que no es poca cosa Ricardo Rodríguez Lesión en el minuto uno Dejad de lesionarme jugadores Por favor tío Qué os pasa Qué le pasa ahora al juego Tío lesionándome Todos los jugadores Musaki una semana Suso una semana Que se pierde este partido Ahora Ricardo Rodríguez Se lesiona en el minuto uno Y lo que no veo Son goles Sí Asensio Asensio Marco Asensio Marca en Múnich Madre mía Asensio de verdad Madre mía Marco Asensio Boateng 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 Tío Boateng Te lo puedes ahorrar Boateng Tío En el 86 En serio En serio Boateng Tío Sí En serio En serio Asensio por cierto Ha marcado en Múnich Y ha marcado en Old Traff Asensio de verdad brutal Pero tío Este gol de Boateng Cuidado Y Ricardo Rodríguez Nueve días No llega a la vuelta Tío Deja de lesionarme jugadores Son lesiones de mierda Pero lesiones que me están Haciendo perder a los jugadores En los partidos importantes Tío La ida se la pierde Sus En la vuelta se la va a perder Ricardo Rodríguez Es que me parece increíble Es que me parece increíble No voy a poner a nadie Porque ahora se pondrá a Aron Lo que se voy a hacer Es quitar a Aron de la suplente Para el partido que va a jugar ahora Contra la Juve Porque sí Voy a jugar contra la Juve Con los suplentes Porque me da igual Es que me da igual Tenemos la Champions Se ha complicado un poco No está demasiado No es que esté fácil El tema Champions Y tío Hay que ir con todo Hay que ir con todo Evidentemente Jugamos contra la Juve La Juve que ahora mismo es segunda Hay triple empate a puntos Tío La Champions va a estar Va a estar de locura Y la Roma solo dos puntos por debajo Que la Roma aún puede entrar en Champions En Nápoles ha jugado y ha empatado No sé si es lo mejor para Nápoles No sé si es lo mejor para Nápoles Es empate Oye, oye, oye Que Ricardo Rodríguez llega Oye, oye Que Ricardo Rodríguez llega Pues olvídate de Olvídate de Arón Martín Que Ricardo Rodríguez llega Vamos con los suplentes Contra la Juve Arón estará en el banquillo Pero Ricardo Rodríguez Llega Llega Pensaba yo que no iba a llegar Pero Sí Sí que va a hacerlo Jugamos contra la Juve Me da igual perder A ver, no me da igual Pero me importa menos Que si me estuviese jugando algo Marca Bernardeschi Marca Jack al segundo Pues nada Pues que gana la Juve Ya ves tú Ya ves tú Gana la Juve Que va a asegurar Esa segunda plaza Va a dejarla ya lista Para sentencia en la última jornada Marca Nia en el 2-1 Pero no es suficiente Perdemos contra la Juve Segundo partido De liga que perdemos Y no sé si Segundo partido De la temporada que perdemos ¿Cuántos partidos Hemos perdido esta temporada? Bueno, las Supercopas Las perdimos Perdimos las Supercopas Claro, 4 partidos perdidos Las 2 Supercopas El partido Contra el Genoa El todopoderoso Genoa Que en casa es invencible Y el partido que hemos perdido ahora Contra la Juve, tío Hemos perdido 4 partidos En toda la temporada Y este sin ninguna trascendencia Cuidado a la temporada que hemos hecho, eh Cuidado a la temporada que hemos hecho Jugamos Contra el Bayern Vuelta de las semifinales De la Champions League Estamos ahora mismo A 3 partidos Del triplete Esos 3 partidos Son la semifinal de Champions La vuelta La final de Champions Y la final de Copa Estamos a 3 partidos Del triplete A 3 partidos Del triplete Y tenemos que ganar los 3 Porque este contra el Bayern Nos vale el empate a 0 Sí, nos vale el empate a 0 Y tal Pero no, no, no No vamos a empatar a 0 Ni de coña Es el Bayern No vamos a empatar a 0 Asensio, ¿por qué está cansado? Asensio, ¿por qué estás cansado? Pues Asensio ¿Por qué estás cansado, Marco Asensio? ¿Pero qué te pasa? No, tío ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Se ha pasado una semana, tío Desde el partido Contra Bayern Laida, tío ¿Por qué está cansado Asensio? Y además es el único, tío Asensio, ¿qué te ha pasado, tío? Está cansado Por algún motivo Que desconozco Pero bueno Va a jugar igualmente Eso no me va a impedir ponerlo Vamos Allá Vuelta de las semifinales De la Champions Milan-Bayern en casa Levan dos, quimino todos Tiago falla un penalti Madre mía Madre mía el Bayern Madre mía el Bayern Tenemos que empatar, ¿eh? Tenemos que empatar esto Necesitamos un gol Para forzar la prórroga Dos para ganar Asensio marca Un gol del Bayern Nos deja fuera, ¿eh? Un gol del Bayern Nos deja fuera No tenemos que encajar gol Tenemos que marcar el segundo, ¿eh? No quiero prórroga No quiero prórroga Vamos a tenerla No quiero prórroga, de verdad Levan dos, que nos deja fuera Adiós Adiós, tío No nos vale dos, dos No nos vale No nos vale, tío Está mal hecho esto Está mal hecho esto, tío No tiene sentido Que la prórroga Siga valiendo doble El gol del equipo de fuera No tiene sentido No tiene sentido Esto que acaba de ocurrir No tiene sentido No tiene sentido Y es algo que No sé a qué está esperando La UEFA para cambiarlo Es que no tiene sentido No tiene sentido, tío No tiene sentido En la prórroga No deberían de contar doble Los goles fuera Es que no deberían, tío Acabamos de perder Por algo que está mal hecho, tío Acabamos de perder Por algo que está mal hecho Que no Tío, hay mucha gente Que se ha quejado de esto Muchos entrenadores Se han quejado de esto Muchos jugadores Porque es algo que no tiene sentido No tiene sentido El Bayern no me ha ganado El Bayern no me ha ganado Y me ha eliminado sin ganarme Puedo ocurrir Pero no en la prórroga En la prórroga no debería ser así, tío Aunque así Estoy satisfecho con el equipo El equipo ha hecho una temporada Impresionante Increíble Estamos a un partido De ganar el doblete No es el mismo doblete, evidentemente Que el de la pasada temporada Que fue Liga Europa League Pero es que podríamos haber hecho el triplete, tío Nos acaba de eliminar el Bayern De una forma muy injusta, tío Es que es muy injusto, tío Es muy injusto, tío Es que no Es que hemos quedado eliminados Por una cosa que está mal hecha, tío Es que está mal hecho eso Es que está mal hecho eso, tío Está mal hecho eso, tío Está mal hecho Está mal hecho, tío Si en la prórroga Los goles fuera No contasen doble Habría habido penaltis Habríamos tenido unos penaltis Y a lo mejor perdemos en los penaltis Puede ser Pero, tío Por lo menos habríamos tenido Esa posibilidad Pero no la hemos tenido Porque en la prórroga Siguen contando doble Los goles del equipo de fuera Cosa que no tiene sentido Cosa que está mal hecha Y cosa que No sé a qué está esperando La UEFA para cambiar, de verdad En fin Nos despedimos de la temporada En liga Con una goleada Al Chievo Pero hemos perdido El gran objetivo De la temporada, tío El gran objetivo Que era ganar La octava del Milan La octava Y no No lo vamos a poder cumplir, tío No lo vamos a poder cumplir, tío Ha sido Ha sido increíble, vale Ha sido una temporada increíble Y nos tenemos que quedar con eso, tío La temporada ha sido muy buena Buenísima Hemos perdido Cuatro partidos En toda la temporada Cuatro partidos Hemos perdido En toda la temporada, vale Y uno de ellos Con todo ya decidido En liga Y eso es con lo que Nos tenemos que quedar, tío Hemos hecho una temporada Buenísima Hemos llegado a semifinales De la Champions Donde el Bayern Nos ha eliminado Sin ganarnos El Bayern Nos ha eliminado Sin ganarnos Y nada, tío Pues Una temporada muy buena Una temporada muy buena, tío Nos tenemos que quedar con eso Nos tenemos que quedar con eso, tío La temporada ha sido muy buena Y bueno, pues Pues ya está Hemos perdido Pues sí, hemos perdido No, no hemos perdido Realmente Hemos sido eliminados Pero no hemos perdido No hemos perdido Contra el Bayern Pero bueno Es lo que hay, vale Es lo que hay Nos queda ahora la final de Copa, vale Tenemos que ganar esa final de Copa Nos enfrentamos en casa A la Juve Y oye Pues es algo que Que tenemos que conseguir, tío Que la Supercopa también Creo que la jugamos en casa Y perdimos contra la Juve Si no recuerdo mal No podemos fallar ahora, vale Tenemos que ganar ahora a la Juve Es que no No podemos permitir Que la Juve nos vuelva a ganar ahora Jugando nosotros en casa Ahora tenemos mejor equipo Somos mejores Hemos hecho una temporada increíble Hemos llegado más lejos Que la Juve en Europa También hemos ganado la Liga a la Juve Con muchísima ventaja Y no sé por qué Está pasando un helicóptero Por ahí Por ahí al lado de mi casa Oye, pues está muy bien, tío El tema helicópteros Está muy bien Pues nada Vamos a ver Porque tenemos ahí el día 3 Esa final de Copa Final de Copa Que queremos ganar Queremos ganar el doblete Vale, no hemos podido conseguir el triplete Pero Podemos ir a por el doblete Podemos ir a por el doblete, tío Algo es algo Algo es algo, vale La Juve Que tiene un equipo Más o menos del nivel nuestro Incluso Podría decir que es superior A nuestro equipo Pero nosotros hemos sido superiores A la temporada Eso está clarísimo Y lo hemos visto, ¿no? Vamos allá Vamos al partido Asensio es el máximo goleador De la Copa Divalda, segundo Pues va a ser un duelo Entre Asensio y Divalda, eh Clarísimo Clarísimo Están todos disponibles Vale También nos ha jodido mucho El tema lesiones, tío El tema lesiones ahí al final, tío Susos ha perdido la ida Ricardo Rodríguez Ha llegado a tocar la vuelta En fin, vamos a la final de Copa Milán-Juventus Clásico de Italia Bueno, no sé si es el clásico de Italia Pero Aquí en este modo carrera Es el clásico de Italia Somos los dos mejores equipos Marca Joao Mario Empata Sergi Roberto Empata Sergi Roberto Para la Juve Estamos empate a uno, eh Estamos empate a uno Con la Juve Marca Florenzi Marca Florenzi Y somos campeones de Italia Somos Campeones del doblete Hemos conseguido la Liga Italiana Hemos conseguido la Copa de Italia Doblete Italiano El que hemos hecho Y Temporada muy buena, vale Temporada muy, muy buena La que hemos hecho No hemos conseguido El objetivo máximo La máxima competición A nivel de clubes No la hemos conseguido Pero El resto ha sido Una temporada brutal Y Y hay que celebrarlo, tío Ha sido una temporada increíble, tío No hemos conseguido Todos los objetivos Pero Si la mayoría de ellos Chelsea le ha metido Seis goles al Atlético Joder Me gustaría saber Cómo se hace eso La final de la Champions Chelsea Bayern de Múnich Reeditando la división De 2012 Y nada Bayern de Múnich Que no Para mí no ha merecido No ha merecido el Bayern No ha merecido, tío No ha merecido colarse O al menos No con ese segundo empate, tío Es que ese Ese segundo empate No, no, tío Al final El gol que nos ha eliminado Ha sido el de Guateng En el 86 de la ida Pues si Guateng no marca No, si Guateng no marca En el 86 de la ida El 1-1 Nos habría clasificado a nosotros Es así Nos ha eliminado el Bayern Con un gol en el 86 En el partido de ida Eso ha sido El resumen De nuestra eliminación Después en la En casa Hemos empatado a 1 Y en la prórroga Hemos empatado a 2 No hay más No ha merecido Pasar el Bayern Pero nos ha eliminado Se ha metido en la final de Champions No sé si la ganará No me interesa Y nada más Vale, lo vamos a dejar por aquí O no ¿Qué va a pasar con esta serie? Llevamos ya 3 temporadas Hemos llevado a Milán a la gloria No hemos conseguido la Champions Pero para mí Yo me doy por satisfecho Con este modo carrera Y creo que llega el momento De un cambio Creo Sinceramente Que llega el momento Del cambio El momento De dejar Al Milán Para dar paso A otro equipo ¿Qué equipo? No lo sé No lo sé la verdad No lo sé No sé a qué podríamos dar paso Pero Creo que es el momento De dejar al Milán Hemos hecho 3 temporadas con el Milán La primera fue un poco lamentable De hecho Pensaba que me iban a echar No me echaron En la segunda Hicimos el doblete Europa League Liga Brutal Y en esa tercera Hemos hecho el doblete Liga Copa Llegando a semifinales De Champions Yo me doy por satisfecho Con esta serie ¿Va a depender de vosotros? No Es que no va a depender de vosotros No Es que sinceramente No me apetece hacer Una cuarta temporada Sinceramente No me apetece hacer Una cuarta temporada Pero aún así Vale Aún así os dejo caer Si veo muchísimo apoyo Cuando digo muchísimo apoyo Estoy hablando de cifras Que no se alcanzan Desde hace mucho tiempo En mi canal Si veo muchísimo apoyo Muchísimo Muchísimo apoyo En este vídeo Igual me planteo Hacer una cuarta temporada Pero la idea es Que no La idea es que no ¿Qué va a pasar entonces Con el vídeo del viernes? Pues la semana que viene Seguramente Habrá Modo Carrera del Madrid ¿Vale? Habrá dos vídeos De Modo Carrera del Madrid El del lunes de siempre Y habrá uno el viernes Porque ahora mismo La verdad es que No tengo claro Que es lo que va a ocurrir Con esta serie Ni con este día viernes Que no hay ahora mismo Nada planteado La verdad es que No me había planteado Que la serie acababa Que la temporada acababa hoy Y que seguramente La serie va a acabar hoy No me había planteado Y Y Y me ha pillado Me ha pillado Fuera de juego Completamente Bueno Como digo Ya veréis que pasa Ya veréis que pasa No No sé ahora mismo ¿Vale? Estoy bastante No sé Me ha roto esto Tío Me ha roto esto Porque sabía Sabía que era el final De temporada hoy Pero Pero no me había planteado Que la serie Podría acabar No lo sé No lo sé ¿Vale? Tendréis novedades En el canal En los próximos días Si no tengo tiempo De preparar nada Pues Como he dicho Habrá otro vídeo De modo carrera de Madrid Y ya está Y Nada más ¿Vale? Espero que os haya gustado Este vídeo Esta temporada Esta serie Porque no sé Si acaba hoy O no Y nada más Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!